Hola amigos, les habla de nuevo su amigo del Dr. Zombie en esta ocasión Les estoy grabando un video bastante particular, bastante especial Es un video sobre hacks o bugs del juego No se si todos van a lograr hacerlo, amigos, valga la redundancia En esta ocasión, pues como ven la diferencia, estoy grabando desde mi celular Que no es normalmente donde yo suelo grabar Yo normalmente suelo grabar y jugar desde mi tablet porque es más grande, es más cómodo para mí Y pues el teléfono no lo uso, no lo uso prácticamente para eso Pero también aquí tengo instalado el juego Les voy a comentar cómo funciona el hack En el hack, amigos, ustedes lo que deben hacer es instalar su juego de Plantas vs. Zombies 2 En dos dispositivos que tengan su cuenta de Google O su cuenta de Google, no sé Lo que ustedes hacen es instalar el juego en los dos dispositivos Y antes de salirse del dispositivo donde normalmente juegan, amigos Ustedes pues tienen que darle clic aquí en la pantalla inicial donde está la nube Primero tienen que registrar donde dice registrar correo electrónico Y tiene que estar aquí donde dice todo completado Donde dice completar la palomita Tiene que estar todo ahí registrado su correo Y antes de salirse del dispositivo donde ustedes juegan, amigos Deben darle clic aquí donde dice sincronizar datos del jugador ¿Qué hace esto? Esto hace que sus datos se guarden en el servidor del juego Y así en cualquier dispositivo donde ustedes jueguen el juego Valga la redundancia Ustedes puedan cargar sus datos Entonces yo acá estoy ahora desde mi teléfono Voy a entrar Y si ustedes recuerdan en el video que yo les acabo de subir Yo llegué a los 2077 diamantes Con la misión épica de machacados en el pantano jurásico, amigos ¿Qué sucede? Cuando esa misión, pues yo la termino Yo me paso a otro dispositivo Y me vengo al tronco de misiones A los eventos Y voilà Tenemos acá nuevamente la misión épica Machacados en el pantano jurásico, amigos Ustedes la pueden volver a jugar Normalmente Terminarla y volver a cobrar Sus 100 diamantes Aplica también, amigos En ocasiones Para la misión épica De la planta de la semana Les voy a comentar Un pequeño problema De este book O hack No sé qué es Que cuando ustedes lo hacen, amigos Hay algo que sí pierden Por ejemplo Tienen que haber cobrado ya Todos sus premios Los diamantes O en este caso Los guanteletes De la arena Que regalan acá Por medio de anuncios Porque cuando ustedes Entran acá, amigos Ya no pueden Ganar guanteletes O diamantes Por anuncios Entonces primero Cobran sus anuncios Perdón Sus diamantes Y sus guanteletes Y luego hacen este hack Porque si no Los van a perder Los anuncios cobrables De ese día Y también les dan otra ventaja Les dan otra partida gratis Como pueden observar Entonces, amigos No sé si tienen alguna otra duda Respecto a esto Déjenmelo en los comentarios Denle like Suscríbanse En este video No voy a dejar No voy a dejar Saludos Ni nada por el estilo Porque este es un video Random Que estoy subiendo Nada más Por ayudarles Y porque quería compartirles Este video Ya que me acaban de comentar De que, pues Algunas personas No tienen suficientes diamantes Entonces Me despido Hasta luego